¿Qué dice el día? Sí, lo vamos a tener que hacer ¿Qué? El día de las elecciones No, bueno, no olvídate Yo voy a estar sentada en el baño No, yo quiero ese día votar muy temprano Y a las 9 de la noche Estoy viajando a Estados Unidos Gracias, perrito Gracias, mi guacho Gracias, gracias Ay, yo voy a ir a mi parte ¿Parece? Yo también quiero ir Ahora quiero ir el 5 El 4 en la noche o el 5 Quiero ver a mi hermano que hace 13 años que no lo veo Entonces, y no quiero decirle que no me voy arrancando Porque recagando me arranco Porque voy a hacer, mira, hasta el último día que me muera Voy a hacer la piedra en el zapato estos hueones Aunque me estoy muriendo en la hunda En la hunda, en la hunda voy a estar diciendo Así voy a estar yo en la hunda Mira, yo voy a mandar a Cachorro Para que se vayan a volar y yo me voy a quedar acá hinchándole A todos Oye Entonces Entonces